En lo que va del 2020, en Zacatecas han sido detectados 25 casos nuevos de VIH-Sida de acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado. De acuerdo a la dependencia, el tratamiento para pacientes con esta enfermedad está garantizado para los próximos cuatro meses y el 15 de junio se recibirá un nuevo embarque para consolidar el abasto hasta octubre. Hay cerca de 780 personas en tratamiento por VIH-Sida en el estado de Zacatecas y el año pasado perdieron la vida 13. La capital zacatecana ha detectado la operación de 50 asentamientos irregulares, además de la venta ilegal de lotes. Dentro de las acciones que se han emprendido desde el Ayuntamiento de Zacatecas es el llamado de atención a quienes realizan tal actividad ilegal. De acuerdo al Código Urbano vigente, se retira la propaganda de estos lotes irregulares o bien se asesora a los ciudadanos afectados para presentar la denuncia correspondiente. Un caso que ha resaltado es la venta de terrenos ubicados a un costado del Panteón Jardines del Recuerdo en la capital y cerca de la UAS, donde 300 docentes fueron defraudados, ya que los lotes ofertados no cuentan con servicios públicos y ello los imposibilita para adquirir las escrituras. Un ciudadano solicitó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia a la Contralora del Ayuntamiento de Tabasco un informe sobre un caso de una sanción interpuesta por la contratación para la construcción de jardineras, por presunto nepotismo o de no existir sanción un oficio que justifique la aprobación de dicha contratación. El sujeto obligado negó la información, argumentando que su solicitud era ambigua y no se especificaba a qué construcción se refería, ya que existían varias jardineras. Por unanimidad, el Pleno apoyó la propuesta de renovar la respuesta del Ayuntamiento de Tabasco y se le instruyó para que en un plazo de cinco días hábiles entregue la información al instituto, quien la turnará al ciudadano para que manifieste lo que a su derecho convenga. Fueron formalmente canceladas las fiestas de honor a San Juan Bautista, que se celebran cada 24 de junio en Lomas de Bracho, en la capital. La medida fue tomada debido a que siguen prohibidos los eventos masivos de más de 20 personas, así como celebraciones religiosas y fiestas patronales. Juan Luis Jara García, secretario de la Mesa Directiva de la Cofradía de San Juan Bautista, reconoció que sería necesario el apoyo de las autoridades municipales y estatales para que llegada la fecha exista un operativo de vigilancia y disuasión para evitar la aglomeración de personas en la zona.